Yo soy el macho de lagos, el padre de más de veinte Las mujeres me persiguen porque yo soy muy ardiente Soy padre de más de veinte, no se les vaya a olvidar Y en esos veinte se encuentran el perro, el rayo y solar Ringo, Mendoza y Atlantis y otros que andan por ahí ¿Qué tal amigas y amigos? Les hablo a su amigo Jesús Reyes González Máscaraño 2000 El macho de lagos, el padre de más de veinte Ahora con un luchadorazo que se llama Babyface, que es mi tío Kobeby Jr. La verdad es que estamos muy felices y honrados de que nos haya dado la entrevista Todos los compañeros que hemos entrevistado, todos lo mencionan como un gran luchador Como el más rudo que pueda haber y la gente estaba esperando que de propia voz comentara algunas anécdotas No, pues solamente que me las pregunte Porque no, no, no soy la gran chingadera Pero sí luché y me los traje en chinga ¿Dónde nace, mi querido? Nací en el rancho Los Mezcales, municipio de Comala Colina Tengo hasta un corrido ¿Cómo lo cantas? No, te lo enseño aquí en el época Ah bueno, me lo enseñas para yo lo canto Comala, ¿se llama Comala? Comala es una ranchería que ahí tenía un rancho mi padre Y Comala es el municipio de ese rancho ¿Pero el rancho cómo se llama? Los Mezcales Los Mezcales ¿Es un rancho, hay luz, hay agua potable? No, no, antes no había Igual que donde yo nací No había luz antes Ahorita no Es un rancho ya que hay luz Con todos los servicios Igual que donde yo nací también está La situación ¿Y ahí qué estudiaste en ese rancho? No, pues yo ahí no se estudia Ahí se trabaja ¿Desde qué era trabajar? Pues desde que empecé a caminar Yo sembraba, sembraba la, la, la tierra Este, colgaba becerros Para que ordeñaran las vacas Ahí se andaba mochilando Si vine en un rancho Ahí no hay huevones, eh Ahí te chingan Ahora, ahora, a trabajar, cabrón Desde los 5 años, poco Desde cuando empiezas a caminar Desde que me ves ahí con la primera comunión Desde entonces, desde entonces Ya andas trabajando Andas sembrando Ya te ponen tu costerillito Tu semilla Y a un pie Y a sembrar Descargar la tierra Bueno, descargar la tierra Ya con lo que la cites, no? No, descargarla Descargarla es cuando la milpa Ya tiene los 16, 17, 10 Hay que levantar el surto ¿Pero con qué los levantaban? Con las uñas ¿Cómo? Sí ¿Con asadón? No, asadón no Hay unos usados a mano limpia Había que echarle la tierra ¿No utilizaban caballos para eso? Tumbaban el surco De arriba para abajo Y a la hora de tumbarlo Ya te ibas atrás tú Levantándolo Quedaban, lo sacaban del agua Para que quedara en medio La del maíz No, no se la agotara Ahí no de temporada nada de riego También teníamos de riego ¿También era riquino? Pues no, era mujer Más o menos era mi papá Era el que tenía la base del agua para el riego ¿Cuántos hermanos? Ocho Ocho Cinco hombres, tres mujeres Y como todo Soy el quinto de la familia Y como no hay quinto mano Veme aquí Jajaja Quiero... Y entonces tú lo estudiaste ¿Hasta qué edad empezaste a estudiar? No ¿A la escuela? A la escuela me iba desde el rancho A tomar a estudiar Hasta que llegué a los diez años Y luego ya mi mamá, mi abuela Le regaló una casa a mi... A mi papá Y nos fuimos a venir allá Y pusieron un ranchero Para que se quedara a cargo del rancho Pero nomás a cargo del... Del puro guacal, del puro rancho Íbamos nosotros a sembrar y a hacer todo Pero ya se trasladaron al pueblito Ahí ya nos trasladamos al pueblito Cuatro mil habitantes ¿Ves que por más que vengo... ¿Ves que por más que vengo... Ahí ya estudiaste la primaria Ahí estudié la primaria Terminé primaria Por mi maestro Manuel Valencia Ahí estudié la primaria Y iba empezando a estudiar la secundaria Cuando mi padre murió Yo tenía 14 años Pero por ahí me porté medio mal Y mi jefa me puso una bailada Y me hincó Porque quería yo matar a uno de mis hermanos ¿Cómo? Pues sí... Porque me quería pegar Y me quería hacer... Y yo me ponía muy bravo Normal, sí... No especial Entonces... Y mi jefa me estuvo brincando Yo agarré mis cositas Las doblé Y ahí nos vino Pero me dice mi madre Acuérdate Ya sabes lo que es bueno Y lo que es malo Yo te llevo a ver En malos pasos Y ahí mismo te voy a sacar a... Cachetadas Y de los 14 para atrás Eras broncudillo Ah, sí... Yo me fui a... Ya naciste así broncudillo Ahí... Yo me fui a Sinaloa A Sinaloa Trabajé para una compañía La México Constructora Ahí trabajé con ellos De los 14... 15... 16... 17... Hasta los 18... Cuando me volví a ir al pueblo A sacar a la capilla del... De... 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 De la capilla del... De la capilla del Seriano Pero llegué y... Estuvo chistosito Yo ahí ya... Yo en Sinaloa Yo ya he sido... Campeón... Campeón ahí... Con... Con esa gente... De... De... De vos... Entonces llevaba un enano Un capitán del ejército Un oficial del ejército Y nos daban... La clase de las... ¡Un! ¡Un! Y llevaba un enano que era bueno para el box, que a mí me daba risa y me dice el capitán, el oficial, usted siempre nomás le da risa, ¿verdad? Pues sí, porque es pendejos que se pone a boxear con él, y él no tiene por qué boxear con él, él es un profesional y es un soldado, y si, ¿por qué no te pones con él? No, primero me pongo contigo. Dicen, me estás faltando respeto. No, usted es acatón, no le falto respeto. Entonces, a los dos domingos más, dijo, échate el tiro con él, y yo me lo echo yo contigo. Va, no, dos golpes, o sea, que cayó, ya lo levantó, y le dijo, ahora lo diga al oficial del, órale, póngaselo. Y se enojó mucho, se molestó, y me llevó al, 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 me llevó a la cárcel, tuve seis horas. ¿Qué? ¿Por qué se llevó? Porque, y luego yo hablaba de la mamá, como hablar de, de, de comida, era medio groserito, pues, me le dieron ahí a la cárcel. Y mi mamá dijo, hola, hijo, qué bien, eh, acabas de llegar, qué bonito, no te compusiste nunca, eh. Y me llevaba un, un poquito, que le decíamos bastimento allá, con un carrito en medio, frijolitos y saltitos y carritas, y una tortillas abajo y arriba. Y me dijo, ten, y yo, idiota, saqué la mano, y que me la agarra, y me dio como dos, tres, porque me dijo, digo, mi madre, estás, estás mal acostumbrado. Este señor, vino y me echó las babas encima. Le contestó a tonterías a mi jefa, porque le digo, cuida a tu hijo, porque lo pueden matar. Le dijo, usted, yo le doy arma a mi hijo, y usted no lo mata. Y le dice, ah, pues no me embaldes así. No, no es que no me embaldes así, es que usted está acostumbrado a agarrar, entender. Y él no lo es. Me llevaron a guadalajar a volver. Allí me dieron la cartilla. Y ahí conocí a Luis Canales, un profesor de lucha libre, en el gimnasio de libertad. Y ahí empecé a entrenar, lucha, porque Luis Canales me dijo, el que quiera ir a entrenar, allá no se pierda. Y yo empecé a ir a entrenar. Junto con el abuelo Carrillo, todos ellos. Y ahí empecé a entrenar, ¿no? No sé. A los 18 años. A los 18 años. Me dieron mi cartilla, estuve un año en los bomberos o dos. Fue un sargento primero del departamento de bomberos. Y yo leí y me hablaron de servicio panamericano. Ficieron una sucursal ahí de policía. Y yo fui a meterme a trabajar ahí. Y fui firma autorizada del servicio panamericano de protección. Y ahí anduvimos. Hasta que un día me dijeron, falta uno. Que te vayas a Mazatlán. Y pues... ¿Después de qué tiempo que estabas entrando? Pues como dos años, un año. Le digo, no, pues yo nunca había luchado. Un año, año y medio, órale. Y ya le llevaron. No, me pusieron una chinga. ¿Qué era? Terremoto. ¿Cómo hace aquí? Un desgraciado, luchaba pata raíz. Me metí una patiza por el lomo, por el pecho, por donde quiera. Me agarraba, me metí una cachetarona. Pero cachetada. No, no, chingadera. Me ponía una chinga. Una chinga, pero chinga. ¿Y trae eso? Ya me quedé yo y me seguí entrenando y todo eso. Y le dije al Calavera. Al de los Calavera, uno de ellos, le dije yo. Yo quiero volver a luchar con este cabrón. Y quiero volver a luchar. Y me arreglaba un mano a mano con él. ¿Cuatro órdenes de los cuatro de más? Después, como a los seis meses. Yo empecé a luchar en León, en Irapuato, en Tecomán. Acuerdo cuando llegué a tu hermano, a Tecomán, que yo le puse Sanzón. ¿Hay máximo acá? Ya después me hacía el favor de que yo llegaba a Mazatrán a luchar y me llevaba pescadito, camaroncito. Salimos muy buenos amigos. Oye, ahorita que hablas de Sanzón, yo que estaba en el rancho y llegaba mi hermano con ramas a Lucha Libre, donde estaba tú. Y en Sanzón, desde el tiempo, ¿quién más estaba de los compañeros? De los compañeros, Baby Richard. Sí, de hecho, es lo que digo, es que salió la historia, porque Baby Richard, también, como si tú, que la primera lucha estaba Baby Ray, porque ahí estaban buscando el nombre para ponerle Sanzón. No, no buscó el nombre, el pendejo ese, de mi compadre. Yo le puse el nombre. A ver, dice que él pendejo. No, es porque está idiota, mi compadre. A ver si no viene y me pendejo. Y entonces, estaba, estaba, el niño Vitela también, ¿no? Tu, también, el niño Vitela. Bueno, tu, 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 tu. Entonces, tu le gustaste antes, hermano. Sí, yo, 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 antes, yo, yo, empecé, yo empecé a luchar en el 68. 6 años, ¿no? Ahí. Ya tenías tiempo, ¿sabes? Ahí. Tú no fuiste a tener con Diablo Velasco. Fui, pero después, y me dijo Diablo Velasco, ni creas que te van a dar trabajo aquí en la cultura. Estás mucha parte. No vas a servir. Para luchar en el 68. Y, para su biengracia, vine a México. Y me mandaron yo aquí a luchar a Guadalajara. Y me iba al conso de ater, Ismael, y yo. Para superestar. Ringo, Mendoza, y no me acuerdo que otro. Ah, va, no, nega. Y llegué, y este, y luché yo contra ellos. Sí. Y fue cuando le dije a Diablo, ya ve que Dios es muy grande. De luchar. De luchar. Pero, ah, después entrené con él, ¿no? Ah, después, fui, estuvimos yendo a entrenar ahí, y andaba entrenando, este, el cuico, este, Colombo, el cuico, satánico, creo que también satánico. El caso de que éramos un minutito ahí, yo entré a la comida, y ahí, ahí estuve con el diablo delante. Pero tú ya, ya no, no estoy en la que salió. Sí, hay un dicho que dice, suerte, pero Dios, que el sabón, que el sabén, que chingado, no importa. Pero, pero si es que salió a primer. Y tú, pues, pensabas bien, que 70, 70. Pues sí, 78, 80. Pero mira, pues te lo voy a decir a él, antes de decirle a él, tienes que padecerle, y ahorita lo único que padece es el cuico. ¿Cuál es la gente que no sabe, como yo, qué es un cuico? Pues sí, pero es un cuico. Ah, o necesitas echarle. Mira, tócale aquí. Ah, sí. Y todos hablan de, todos hablan de su gran fortaleza. De hecho, ahorita que estaba comentando Alfonso Dantes, y ustedes de la pareja decían que era lo mejor de lo mejor en la baraja lochística. Te voy a decir algo, yo le quité el cinturón, el semicompleto nacional, Alfonso Dantes, con Alfonso Dantes. Luchamos una hora, diez minutos. ¿Ya se las ponaron los dos? Ya. Si no, se los quito por la madre. Yo las dos. Porque ya sabes cómo era Alfonso. Y aquí, yo me eché la piedra, con la piedra la cárcel, me la quito él, aquí en Arena México. Me dijo, me dijo, me dijo, el señor, perdón, Chavo, me dijo. Y que es una lucha especial, igual. Mira, si se llena, dale dinero. Y si no se llena, no me de nada. No, yo no me de nada. Mira, si te llena, me dijo, me dijo. Y si no, no me de nada. Mira, si, 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 si. Mira, si, si, si. ¿Cuánto se llena? En, 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 en Alfonso Dantes y yo, en el toreo metimos diecisiete mil gente. A mí también la otra se llena. Y de hecho, todos lo mencionan, eh, anteriormente, eh, a Vittorio Salazar dijo que el hermano... Eres muy amigo de Tony Salazar. A Tony Salazar. Y con todo miedo. Bueno, su poquito. Le ponía sus chingas. ¿Está bien? Tú siempre fuiste rudo. Hasta para dar el gasto. Me casé nueve veces, me divorcié ocho. Y no les daba gasto. Por eso sí iba. Ay. A todas las, baby, a todas las has mantenido, eh. Ocupadas. Ocupadas. No. Yo, yo nunca he sido hipócrita. Oye, es que si me cogí máscaras, no me encuentro. Sí, luché con él, con máscaras importantes. No, mami, cabrón. Te voy a pasar con tu madre, cabrón. Pero, ¿para qué? Quiéneme. Dos bandos. Pero, que mil máscaras y dos caras, era mejor dos caras. No hay dos huevos. A mí se me hacía dos caras. Que dos caras era mejor. Pero mil máscaras, ese sí fue, fue un señor a nivel mundial. Él estuvo en muchos paros del mundo y fue un gran abrazo. Él trabajó para el Japón por West, en Japón, y yo trabajé para el Japón por West. Un día, un día, se encontraron unos camiones de los dos. Y yo dijo, sacó la cabeza máscaras. ¿Por qué usted le gano, cabrones? Pero así me decía, ya me sacó, saqué la cabeza. ¿Qué pasó? Y me dice, y que les ponía en la madre, cabrón. Sí, porque salían las luchas y yo les ponía en la madre. La lucha es, no deja de ser lucha libre. Fíjate que, desde el tiempo, yo creo que los antiguos, muy parecidos. Era el tuyo, con la gente, y el mariscal. Hay parecidos, pero... Nunca te... ¿No estás a él? Sí. Y también fuimos parejas. Él y mi compadrito Scorpio. Y mi compadrito Scorpio y Luis Mariscal, fuimos un tío, que le decían los tigres del río. Y este, cuando murió mi compadre, cuando murió mi compadre, yo fui a verlo. Y yo me llevaba muy duro con él. Y le empecé a decir groserías ahí en la casa. Y le dije, ¿qué es lo que sigo de eso? Y le dije, si madre me creas que me voy a ir ahorita, yo, a mí ahí déjame, después nos vemos, cabrón. Le empecé a decir la grosería y medio. Y que se caiga el florero de atrás de mí. ¿Sí o no es cierto? Se cayó el florero. Y cayó la base así. Una base sota y se cayó el florero. Y yo le dije, no chingues, cabrón, a mí no me van a estar asustando, cabrón. Le digo. Eso era mi compadrito chulo, sin hacha. Pero sí, le dije, escorpio. Yo le dije, le decía mucho. Un día le hice otra onda también. Estábamos en Monterrey. Estábamos ahí en el hotel del norte. Y yo le dije, vámonos a un cuen, cabrón. Vámonos a comer. Y yo iba de choque, con hoteles, unos calcetitas. Y yo así iba a ir. Ah, no, yo así no voy contigo. No, no, ¿cómo crees que voy a salir contigo a la calle? Uno con queso. Que voy a irse a poner pantalón. Para irse a tu vieja, cabrón. Ahora tengo que cambiarme a tu pantalón. Oye, ¿tú lo que tú dices en la empresa de planta? ¿Y aquí? No, yo tiene la suerte que el señor me dio chance a trabajar yo allá. Y aquí también. Y me daba las fechas que yo quisiera. Yo llegaba con mi librecita. Y me decía, quiero esta, esta, esta. Luchaba aquí y luchaba en el torneo. ¿Por todo? Sí. Suerte. En esa época. Suerte, te doy Dios que alzaba. ¿En qué época era la más complicada? No. Si ahorita está complicado, antes era la más complicada. Ahí era más complicado. A mí me trataron muy bien. Yo al señor, chavo, me quedó. Mi respeto es pa'l señor. No, no, madre. Pero, me dije todo muy bien. Me da gusto verlo. Gracias, señor. ¿Qué? 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 Ándale. Me quedaría en México. La fiera me quitó la cabellera. Y luego, en el toreo, le quitamos la cabellera al querejo y a César. La fiera me quitó la cabellera al querejo y 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 me abrió de aquí. Bueno, yo agarré muy bien la esquina y le abrió la plancha y le abrió la plancha al greco y corrió. Nomás levanté el polmadrón ahí abajo. Ahí, para abajo, de la esquina, para abajo. Corrió, oye, oye, sí, vete, sí. ¿Tú con el signo que tal, con el correo que era lo más sanguinario, cómo te daba? Sí, con el signo luché poco. Pero con el granjo de planta, sí luché mucho. Inclusive, hasta hubo una mandíbula de patina de patina de patina de patina. Eso fue en una placita delante de Toluca, que quería, porque lo encontré, hablando mal de... ¿Hay de todo? ¿No va todo allá? Le dedicándole a su mamá y le paré el alto y me dijo que en una parte todo me iba a poner una friega. Y cuando lo metí yo ahí en el vestidor, me dijo que no, que arriba me iba a hacer quedar mal. Y ahí le saqué la mandíbula. Y una cachetada que le pide. Y dice, cabrón, no lloré. Se la comó, oye, se la comó. Si no, preguntenle a ese perro, para que vean. ¿Conocílo a un lado o medio? No, nada. Él también era de los más... Ahí era. ¿El día tercero? Ah, no, el primero, ¿no? No, me tocó el primero y el tercero y todo. Pero el mejor, el mejor de todos. El primero era el tercero. Es lo que todos los... El mejor era el tercero. El primero también yo luché contra él. Por cierto, tú ya me metí un tope. No, tanto ahí lleno. Pero lo que pasa es que andaba subiendo. Se estaba equivocando porque... Pero así es. Pero así es. La lucha libre, así es. Así es. Muchos dicen. Oye, él ha hecho lucha libre, es mentira. Le digo, pues. Me hubieran arreglado una de esas, cabrón. Porque a mí me tocaron puras ideas de veras. Yo tengo tres prótesis, dos caderas, una rodilla. Esa me hubieran arreglado una de mentiras. A mí me la friegue. De hecho, hasta se ve en la marca. Pero esto no es de la lucha. ¿No? No. Le ponía los sueños a mi. ¡Ja, ja, ja! Me la tenía. Me la tenía. Me la tenía y me la tenía alcanza. Porque no tenía nada de la casa. Pero es que con todo lo que nos han hecho. Yo tengo una pregunta que muy pocos nos han contestado. En ese tiempo, pues, era muy difícil y, yo sé, ahorita es complicado. ¿Cómo fue el contacto para que usted fuera a Japón o a otro país? ¿Cómo se veía? Bueno, aquí vinieron, vinieron y este, y vino el señor, el que era el presidente de la compañía, vino a ver aquí, Sima, el señor Sima, vino a ver a ver a quién se llevaba. Y a mí me pusieron en la primera, y que éramos puras estrellas desde abajo hasta arriba. Dije, no creo, porque yo aquí no veo a Solitario, ni a Aníbal, ni a Ray Mendoza aquí conmigo. Y la ventaja que tuve, cuando yo entré al vestidor, le hablan, y me dijo, señor, sí, ¿se va a ir usted a Japón? Y me dijo, y yo le dije, yo le dije, usted escoja uno de su gente para que se vaya con él. Y escogieron al perro aguayo. Pero fuimos de pareja los dos, benditos y adiós, eh, el aguayo nunca luchó estrellas, eh, pero yo estuve luchando estrellas. Yo inclusive yo tengo, tengo, estos, ¿cómo se llaman esas porquerías? Y lo que ponen a esas, ¿no? ¿Póster? Póster, tengo póster, donde estoy ocupando una semifinal en el Sumo Palax, con más de cuarenta mil años. Es la que me enseñaste. Es la que te enseñé. Y tengo póster también, de que estuve en Las Vegas, y también me trabajaron muy bien en Las Vegas. El dueño del CISAR Palax y del Chamboda Hotel me quería muchísimo. Me trataba muy bien. Me daban habitaciones, habitaciones de, 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 y un compañero dijo, oye, ¿por qué te dan esto? Y fue a reclamar, fue a reclamar. Y le dijeron, ¿por qué es eso? Y le digo, yo es que me lo estoy comiendo. Por eso está pasando esto, me lo estoy comiendo. No, tú no, tú eres más, no sé qué, no sé cuánto. Y este, ya me, ya me, ya me, ya me, el señor ese, me decía, oye, que el, que el dueño del hotel, o el patrón, va, 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 va a comer, este, la angosta. Que si no quieres, claro, la angosta, la terminó, y le dije, pues, ¿quién no va a querer? No, 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 mira, ahí era el puesto. Pero, el señor me trataba muy bien, me decía, su guay, su ape, también, la angosta. Y la angosta, y la angosta, y todos, a lo mejor, me trataron muy bien. En la, en mi habitación, con la delga, en la acción, una pesa para chorros, así, porque me trataban muy bien. Oye, su tío allá, por ejemplo, en mi habitación, alguna, mayor persona de ella. Yo hice, un día hice de un mano a mano con Wagner en, 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 en Gómez Palacio. Se hizo de una semana a otra en Gómez Palacio. Y el dueño de la plaza de Bogucalá me trataba muy bien, mucho muy bien. Ese señor cada vez que iba yo, nos hacía carga de atrás. Pero cuando iba yo, me dijeron que sí, yo andaba con él. Y le hicieron un mano a mano con Juan y me lastimé. Y yo caía hasta abajo, me lo caía yo ahí. Y ya ves como el agua a mano. ¡Uh! ¡Hora sí, cabrón! ¡Vas a ver lo que va a ser bueno! Y yo no hallaba ni qué hacer, lloraba, cabrón. Y el alguien le dice, un compañero, ¿tengo cerveza? No, 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 no. No, 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 no. De comer la patina. Pues se me quitó el dolor. Y después saldaba mucho. Y después me hacía un... Porque estaba muy mal y todo tal, por varias horas. Pero salió mucho amor. Y no mucho amor, no. O Juan. Y había que fregarse. Ese señor tenía una condición encabronada. Mucha condición. Era un género, ese cabrón. También. Mi respeto es pa' el señor. Un día vino aquí. Estaba el puesto de la señora. Le dijo a la señora. Señora, cuídemelo. No, echen lo que más quieran. Este... Y él tenía esa idea de mí a mí mismo. Muchos hablaban mal de él y todo eso. Pero yo, yo me sentí muy bien con él. Hicimos hermano a mano ahí. También hice hermano a mano. Muchas gracias. Hacía de madre con Guajardo. En Garedo. Hice hermano a mano con Guajardo. Yo luché una vez, era Guajardo, ¿no? Para luchar, si no me acuerdo que no. Y lo agarré a la lucha y le metí la pachita y lo agarré. Se levantó en el aire. Le arregló a la suena. Y me dejó pa' tarde con la lucha. Salí por la tercera. Caí sentado en la segunda fila. Sentadito ahí, caí en la segunda fila. Era un señorón. Yo luché con ustedes. Yo luché de parejas de Paul Jogan, Distan Hunter, Guajo Malgania. Este... Con la mayoría de la W. Yo no sé, suerte, o como le quieras llamar. Pero a mí me fue bien en la lucha. Yo todavía le digo a mi vieja. Vieja, bendita lucha libre. Porque todavía fue de algunos lugares y no había chefe. Y seguimos comiendo de ella, papá. Y seguimos comiendo de ella. Porque los que amamos este deporte sabemos lo difícil. No solamente el ya estar posicionado, como usted dice, con las grandes estrellas, sino todo lo que pasó anteriormente para llegar ahí. No, ni para que lucharas con solitarios. Ah, quiero preguntar con él. ¿Alguna es tan bueno? Me vendré como unos cuatro, cinco manos de mano. Pero para luchar con un colitario. Para luchar con... Perro aguayo. Un perro aguayo. Luchar con... Ángel blanco. Ángel blanco. Había que ir a su madre. Con Ray Mendoza, hice... Con unos diez manos a mano. Uno de ellos en... En este... En Oaxaca. A la doy, me quedó como cinco o seis pillas. De ahí, de la herida del... De en este... ¿Qué crees? Que yo le quebré o de ocho. Para llevar. Bañar. Y con sus hijos también muchas cosas. Ay, con sus hijos. Bañaron sangre a los dos. ¿Eh? Pero yo me eché varios hermanos a mano. Pero también eran unos señorones. La verdad, eran unos señorones. Son mis hijos. 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 La lucha libre de esa época a la actualidad. Son para llevar. Pero mira, yo sigo pensando que esto es difícil. Ahora en la lucha libre, hay muchachos muy buenos. Carísticos. Luchos. Este... Luchos. O yo te puedo mencionar hasta antes. Hasta antes, junio. Este... Los hijos de... De 100K. Todos esos muchachos son muy buenos. No los he visto descarguradas de la televisión y eso. Pero... Todavía hay gente que cuida la lucha libre. El mítico Marquesillo. Pero pues si yo... Pero no no es la lucha libre. Porque tú tú estás comentando lo que... Muchos luchos, el martín. Tú sabes, hay un poco de diferencia. Mira. Hay diferencia. Porque anteriormente... Te decían... No pasa. No pasa. Y aquí te vamos a poner una serie de gritos. Y que aquí... Yo con este... Con este señor de... de Leo López había que fregar localizamos un kilo en Matamor y ahí anduvimos y me decía yo me metí un patadón y terminó la noche y yo creo que va a haber un tiro y él me dijo chenano me la debes y yo me la debes y nunca nunca volví a luchar por él ¿por qué se quedó? ahí sí más lugares abajo otra pregunta yo creo que aquí atribuye si no que tengas las lecciones que ya comentaste quedabas más de 100% como el perro valle el negocio los mechadores que están muy lastimados pues yo pienso que era el tiempo de que queríamos ser queríamos ser como te tocó a ti como a ti te tocó te dices voy a echarle porque quiero ser es lo que pasa con un chalito de que queríamos ser y queremos acomodarnos acomodarnos a lo mejor hubieron compañeros como tú que echabas más 100% pero tratamos de echar más yo en Japón tú llegué a tener problemas con algunos compañeros japoneses pero pero ahí ahí yo nunca me dejé yo ponía me decían que tenía que ganar en 5 minutos me gané en 2 minutos y medio más alto que se encanta cuartísimo lo que pasa es tú lo echabas a todo y era para él la terminación de cualquiera de los dos que ganáramos íbamos a luchar contra el tigre alguien más sí pues sí pero así hay luchas todavía mías con él y le damos también ya nos dijo de los viajes y de los campeonatos que ha ganado alguna máscara o solamente cabellera solamente cabellera la máscara la única que gané fue el chero el chero ahí cuando empezábamos y de las cabelleras más importantes pues él sí vino y de las asesinos 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 ¿te recuerdas decirme que venía de la cabellera pero aquí estamos ¿por qué te refieres tan joven? ¿te parece joven? a mí se me parecía viejo oye no, yo por eso estoy viendo a mí me parecía que ya estaba viejo 32 años luché pero ¿qué edad tenías cuando te refieres? como 52 años efectivamente muy joven ¿no? sí, la verdad sí para el luchado ¿qué sabes actualmente satánico tienes que tener perdido para luchar o no no, pero para esto para mi joven mira para esto la lucha libre debes de tener de regüenza ¿qué chingados voy a estar haciendo a mí si un pinche viejo le tope de la chera yo también nunca les admito que me digan te vamos a hacer un homenaje digo pues ahí se los vamos porque no nos entran los homenajes porque dígame si la gente me quiere ver que venga aquí al negocio van a subir el chingado viejo arriba del del rin todo marreado que se vuelve de uno no, eso no está bien no está bien me han ofrecido hasta 8 o 10 mil pesos por ir no es que no tenga necesidad ese dinero es muy bueno este sobrino es muy buen dinero pero yo pienso que jamás jamás de los jamás voy a hacer una cosa yo no voy a presentarme a que la gente me vea todo marreado que ya lo estoy pero mira que te ven ahí todo marreado pero si estabas muy joven cuando cuando digo que cuando años muy joven muy joven yo te veía con suerte y cuando no te retiraste a raíz de una operación o te retiraste de algún motivo no me retiré porque o el negocio que te pusiste no mira pasó algo y me tocó ahí sin te quiero se burlaron de un compañero que se retiraba del rayo de salito se burlaron de él y a mí me dio muchas gracias porque resulta que el rayo salió con su mano que ya dejó las brinco y se sentó en la orilla y dio vuelta y quedó empaquetado por su capa y todos los dos compañeritos de él y viéndose de él todos los que se fue y le levantó y me salió claro me aventó el top y me levantó como otra y me dijo a mí nunca me van a hacer decir perdón la expresión y me dice chingame a mí nunca me van a hacer decir hoy mismo todos ahí estamos volviendo aquí se acabó de ir y ahí se terminó de él podría salir porque ya está luchando con la policía y dice a mí mismo me van a hacer por favor pues yo estaba luchando con la policía hasta aquí lucho yo se acabó esta chingada y dejé de luchar y vino un día en este cuchillo y me dijo oye que vamos un año a mano conmigo y me comentó un momento que el día me hubiera quedado y le dije órale pues este me dice cuánto 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 y usted ocho mil y se me te daré cuatro y le digo cuatro mil cuatrocientos y le dije por ahí no lo vas a llegar aquí como tres tamaño ocho ella no volvió a luchar nunca esto se acabó cuando dice se acabó hay que tener las posiciones que trae ya ya estamos bien bueno todavía mi madre me dijo pero cómo estás idiota o qué tienes vienes aquí a a gente tú no tienes necesidades porque yo terminó la carrera de técnico en el pero en crianza de yo siempre sabía mucho y siempre cociné mucho hice muchas cosas mi padre mi madre me enseñaron y yo en Japón no me aprendí todo eso que está chico pues ahorita que estás comentando lo vivo y no estás viendo porque yo comenté que estaba muy joven yo para ya ¿se vino el negocio después de eso o ya estaba no ya el negocio el negocio lo teníamos con su peradero lo teníamos con su peradero en ese tiempo y también el día que hubo problemas muchas gracias y empezamos a discutir y me le abrimé y levantó las manitas y dije no 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 te gusta que te hagan el negocio o que chileado ya recordar mi vida ¿verdad? ya no ya no dijo nada pero yo a su peradero lo quiero mucho ese cabrón lo quiero mucho ese cabrón lo llevamos siempre muy bien y siempre me echó la mano en un tiempo que yo me separé de la zona hace muchísimos años me me retiré también también baby risa comenta que esto te da un equipo cierto mentira equipo de 4 6 ¿qué te apoyó para que veas de que me veas pero no entendés le voy a decir que hizo él me presentó a la señora dueña del puesto me la presentó pero en que me apoyó no me vio ningún dinero yo le pagué en pagos tengo testigos que le pagué en pagos a la señora a la señora a la dueña del puesto le pagué en pagos pero así que me hubiera dicho ten cien mil pesos y ponte a trabajar eso es mentira que me diga la verdad mi compadre es un buen señor es un buen señor es un buen señor pero nunca me ayudó me ayudó más a superar oye tío ¿tienes hijos de mi chavón? mira a los chingadasos a mantener una mujer y al trabajo poquitos dentro yo tenía uno que más o menos se defendía pero le dijo la señora ay no te vas a ir con las mujeres que vas a hacer y ya no hay mucho ¿cuántas de eso? no hace muchos años hasta aquí ya no hay posibilidad no 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 aún aún es un hijo de nidia tiene siendo mi nieto que había un gimnasio y vine a entrenar con él nomás dos veces y no porque que le pide que le pide cabrón no es que eres ni grosero ¿por qué? ¿por qué? un encarote de las orejas pero es que así era así es de papá por eso por eso los papás te dicen no está contigo ¿para qué los quiero? que venga el que quiera ¿y por qué vas a mandar a tu hermano? ¿eh? pues cabrón pues me quería me pegó ¿cómo te pegó? hay por mi hermano me puso unos chingados con una pacuela de caballo un fuego un perjudicio que tenía de esos y alenté el malazo y alcancé a volar los botones y a correr corrió mi hermano y corrió tras él pero pregúntame lo que mismo le lleva me dedicó y me volvió una bola de chingados por andar faltándole a sus hermanos que eran mayores ¿se acuerdan? que al mayor había que respetarlo yo aquí jefa tenía toda la razón del mundo pero así pasó entonces no hay posibilidad ni del junior ya no, no creo como vino uno ahí o lo mejor un nieto a lo mejor salió pero va a querer ser putito es como baby charo o Pimpinela o Pimpinela o Pimpinela va a decir baby face soy baby no, mejor así que la dejen es que no hay no hay cobrino oye, oye ¿cuántos años tienes aquí? en esta calle ¿cómo se llama la calle? Carmona y Valle 27 años acabo de cumplir el viernes 27 años y estoy aquí Carmona y Valle a un forzado en la México a un forzado en la México frente de la Profeco de la Profeco y ahí cerca de la Televisa también ¿la revierta se llama? Dios de la Bona este 27 años acabo de cumplir el viernes con un éxito increíble funciona con los arroz y fúmicos funciona porque hacemos las cosas bien hechas con buena calidad yo estuve en Japón hice 38 cursos de comida japonesa hice 38 cursos y aquí los tienes ¿la especialidad de la casa? este el arroz del Baby Richard que le puse para mi compadre para que lo hiciera ¿por qué te apoyó? porque me apoyó el arroz el superazgo y también me apoyaron y quiero un buen apoyo pero entonces la especialidad para toda la gente que quiera venir a probar es el Baby Richard el festivo casi todos todos en realidad todos los arroces son muy buenos y de muy buena calidad si quieren venir aquí está el metro Coctemo el metro Valderas está cerquita aquí estamos la avenida está aquí pero no y para ir a México si quieren venir vengan y si no váyanse al carajo no que si vengan pues oye que vengan a desarrollar que prueben los arroces porque estos arroces son únicos pruebenlos y si no les gusta no vuelvan hay unas cosas si les gusta divulguenlo si no les gusta calladitos para ver quién más cae si o no para ver quién más cae exactamente me dio mucho gusto tú imagínate el tío pregúntale por qué eres mi tío si es lo que iba a preguntar como como no se puede acuérdate que lo bueno hasta yo le gusta exacto pues nomás porque teníamos una una sobrinita que estaba muy enamorada en aquel tiempo cuando el tío estaba en su ortografía en la pareja y yo estaba aquí en su ortografía cuando se luchábamos pero una capulca así me tocaba de vez en cuando porque no estaba pero yo no tenía yo se la presenté y la verdad muy bonito recuerdo desde allá con Poros ocho años tenía diecisiete años pregúntas aquí es que nos ha dicho bastante de la carrera como luchador pero también hubo una etapa en el cine no no hicieron una película nada más la verdad la lucha libre y ahí salí con mil máscaras dos caras y todo eso y ahí me puso el nombre de este bello y seis pero estuvimos ahí haciendo esa peliculita y aquí estamos a la orden para ahorita ya está se puso como más auge a la gente que es coleccionista de artículos de la lucha libre pueden contactarlo para carteles o posters que quieran o yo casi por lo regular lo regalé todo yo yo tengo las chamarras que un chavo como lo quieren tengo las tres porque las tres dormidas pero un tipo le dije yo quería ochenta vistas por ella dijo no yo pensé que me la ibas a regalar eso fue una coleccionista de ahí de Mérida de Jucatán dije no agarre doble mis cositas le dije chimarín con huevo y ahí no pero ahorita ya como que se abrió el mercado a los coleccionistas entonces si hay una posibilidad si tiene artículos para vender o definitivamente no tengo hasta batas tengo batas japonesas que las no sé en el correo como te contactan contigo o directamente aquí que venga el que quiera tiene redes sociales yo no sé yo no yo no sé por eso yo tengo un teléfono porque es mío y nomás lo pienso para hablar por teléfono no me gusta pero no tienes Facebook no no se me hace acuérdate que la tecnología es lo que hizo eso lo dijo Albert Einstein cuando la tecnología rebase la humanidad tenemos una generación de tontos no pero lo dijo bien cuando la tecnología rebase la humanidad vamos a tener una generación de idiotas y ya ves hasta los atropellan ahí por hijo del médico teléfono está complicada pues directamente aquí pueden venir a la a que armón iba allí río de la rosa yo no he querido no he querido ir ni a esas madres que hacen de venta y todo no quiero no me gusta y además yo les dije ay déjenme mi chamada y déjenme lo poquito que tengo ay déjenlo un día fue un tipo y me dijo véleme las zapatillas sí hombre dame tres mil pesos por cada una se las llevo todas es que la gente que le gusta realmente colecciona y como lo acaba de mencionar su carrera ha sido muy 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 grande muy afortunada de luchar con gente de Estados Unidos de Japón y una carrera que la verdad muchísimo la seguimos yo lucheta contra el inóquil vean un día le haría un mandarreazo y la gente me dice guajo mandeano ey no ves que es el que nos paga cabrón me valen una fregada yo siempre fui así yo nunca bardie a nadie nunca anduve ay a este no le ves a este tampoco a este no de por si hablan que la lucha libre es mentira yo les he dicho cuando me hubieran conseguido una de esas cabrones yo todas me las eché de a de veras y para mucha gente que quiera ver la carrera de acá de mi tío allí hay muchos videos donde videos en youtube hay unas que se llama arroces babyface ahí hay luchas mías y babyface luchador también hay luchas mías y hay todo pues hay una dinámica antes de acabar el video que es un consejo tanto para mí con mi próximo debut con el nombre de más cariño 2000 como la gente que está en proyectos de emprender algún negocio o terminar una carrera ¿cuál sería el consejo que usted le daría? yo siempre he dicho respeten a los viejos respetenlos porque ellos saben más que ellos que están pendejos respeten a los viejos y quieran porque no hay de otra no hay de otra si trata mal a una mujer o trata mal a un anciano son pobres pendejos ¿por qué no lo agarraron cuando estaba joven? ¿por qué ahora? ahora porque cree que puede que no sea que no sea que no se puede a mi niña que cualquiera que es bien para hacernos cualquier onda voy a defenderme voy a ver que hago y a mi comer también un día una mujer me hace con el parón ¿qué es que es? ¿qué quieres cabrón? que te vuelva a pegar y correo y no es que quiera pegarle es que le llaman la atención le llaman la atención ni modo de que roben o hagan y los agarran a besitos no aquí no puede ser así pues aquí estamos Calmona y Valle y Río Veralosa que cae al que no venga exactamente nada más una pregunta tú aconsejas ya que son poquitos de listos pero ¿cómo tiene que dar un buen cuerpo obviamente natural porque tú aconsejas que se pongan no nada de anabólicos antes de ser luchador tienes que parecerlo antes de ser luchador tienes que parecerlo con estos pinches cuerpos de perro que tienes no sirven para nada para nada hay que meterse el disco no pues mira todavía ¿cuántos? todavía hay así es todavía hay mira todavía recuerden amigos activar la campanita darle like y ahorita en la caja de comentarios vamos a dejar la dirección para que vengan y conozcan los arroces de Babyface pruebenlos pruebenlos